Estamos conversando con Ronald Balsa, economista. A ver, sobre el tema de la liquidez monetaria. Ese es uno de los indicadores que se utilizan para, junto con las reservas, calcular lo que es el valor implícito del dólar en el país. Es una referencia para esto. Al calcular lo que está hoy contra las reservas existentes al día de hoy, el valor implícito se acerca a los 98 bolívares por dólar, 100 bolívares por dólar máximo. ¿Por qué, si este es el valor implícito, se arrancó una tasa de Simadi en 170 bolívares? Bueno, en principio no es la única referencia que tenemos. También está el precio calculado indirectamente del dólar a través del peso en Cúcuta. Y había otras referencias que también se colocaban que era el promedio de los dos. Si nosotros no tenemos un mercado con sus instituciones bien definidas, pues los que van a comprar o vender tienen que recurrir a las referencias disponibles. Y lamentablemente, cuando estamos en una situación de incertidumbre como esta, los mercados oficiales, a los precios oficiales, no están disponibles para todo el mundo. Aquellos que tienen divisas tratan de venderlas al precio más caro que conozcan o que puedan aceptar los demás. Por eso, a pesar de que el implícito se pueda calcular de esta manera, cuando se puede calcular el precio del dólar a través del peso en Cúcuta, y es conocido por todo el mundo, suele ser la referencia que utiliza el que tiene dólares para vender. Por eso, si el gobierno establece un sistema como el CIMAD, en el que está esperando que el sector privado sea el que venda sus dólares, en el que claramente dice que como es marginal, el gobierno no va a tener una participación significativa para mantener el 6.30 y el 12, pues los que vayan a vender no van a querer venderlo por debajo del precio más alto que sea conocido por todos. Entonces, ¿tiene lógica que el Ejecutivo Nacional arrancara este mecanismo bajo un valor mucho más alto a ese implícito, casi el doble? Lo que no tiene lógica es que haya intentado crear un sistema sin entender que la mayoría de los vendedores de divisas se iban a ir por un dólar más alto, un precio del dólar más alto, que no depende para nada del CIMAD. Si el Ejecutivo llega a aumentar esa oferta bajo ese mecanismo, ¿puede tumbar este mercado paralelo? Efectivamente, no haría falta referencia si todos pudiéramos comprar dólares más baratos. O sea, tendríamos un precio al que tendríamos acceso. ¿Hace falta una participación más agresiva por parte del Estado en este mecanismo? Que es posible solo si se elimina el 6.30. O sea, no es posible utilizar más dólares de los que hay en este momento en el que cayeron los precios del petróleo. Además, es bueno reconocer que el mercado del dólar en Cúcuta es un mercado que es indirecto. Y que las razones para demandar bolívares, porque hay razones para demandar bolívares, están más asociadas con el contrabando, con el contrabando de gasolina y de alimentos, que con lo que haga el gobierno aquí con CIMAD. Cada vez que hay una medida para corregir los problemas cambiarios que tenemos, que resulta fallida, eso aumenta el poder de negociación de quien está comprando bolívares en Colombia. Y eso hace que para nosotros se nos haga más caro el peso y por tanto se nos haga más caro el dólar por esa vía. Ahora, entonces, el impacto que esto tiene y el aumento de la liquidez y unos mecanismos cambiarios que no terminan de arrancar, vimos que hasta el momento, por este mecanismo, por el CIMAD, se han entregado a cerca de 3,5 millones de dólares. ¿Cuánto necesita efectivamente la economía para funcionar y para poder absorber la liquidez que existe hoy en el país? Eso depende de lo que consideremos funcionar. O sea, ¿funcionar para qué? O sea, nosotros tenemos una economía lamentablemente monoproductora, monoexportadora, dependiente de las importaciones, que por esa vía requiere una cantidad enorme de divisas para poder garantizar el consumo y la producción de todo lo que requiere de insumos importados. Si nosotros fuésemos una economía distinta, pues efectivamente no necesitaríamos que el gobierno vendiera los dólares que provienen de una única fuente. O sea, tendríamos acceso a divisas de fuentes diferentes. Y eso permitiría que tuviéramos una economía posiblemente más grande, más fuerte, con posibilidades de generar empleos, mejores remunerados, que implicarían una cantidad de divisas mucho mayor de la que ahorita yo pudiera decirte. Por lo tanto, no hay una cantidad de divisas que haga que la economía funcione. O sea, la economía debe funcionar, debe generar sus propios ingresos en divisas y eso requiere una manera de organizarse diferente. ¿Qué debe hacer en este momento? ¿Quién tiene bolívares? Bueno, esa es una pregunta difícil. O sea, el que tiene bolívares, en principio no tiene incentivos para ahorrar. O sea, porque el bolívar está perdiendo valor cada día. Eso nos coloca en una situación en la que parece que es preferible comprar. Comprar cualquier cosa que uno, por supuesto, vaya a utilizar. Como los precios están subiendo tan rápido, tampoco tenemos muchos excedentes de bolívares. La mayoría de los que somos asalariados. Y eso nos coloca en una situación muy complicada. O sea, no tenemos muchas alternativas, sino comprar bienes cuyos precios suben cada día más. Tener acceso al mercado de divisas. Eso impacta. El tema de la liquidez también ha impactado los precios en el mercado. Pero de una manera muy paradójica. Tenemos cada día más dinero y podemos comprar cada vez menos. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde.